A mí me gusta andar de pelo suelto, me gusta todo lo que sea misterio, me gusta ir siempre en contra del viento, si dicen blanco yo les digo negro. A mí me gusta andar de pelo suelto, aunque me vean siempre con enredos, me gusta todo lo que sea sincero, yo soy real y no tengo reverso. Música Música A mí me gusta andar de pelo suelto, yo no soporto a los hombres serios, alguien quiere que me corte el pelo, aunque lo ame se va mucho al pueblo. A mí me gusta andar de pelo suelto, a los cepillos ya ni puedo ver, me gusta hacerle fiel a un sentimiento, voy a olvidarme de los tristes pies. Y voy, y voy, y voy, y voy, y voy, y voy, voy a traer el pelo suelto, voy a ser siempre como quiero. Voy a olvidarme de complejo, a nadie voy a tener miedo, voy a traer el pelo suelto, voy a ser siempre como quiero. Música Aunque me pague el pelo suelto, aunque hable mal de mi la gente, voy a traer el pelo suelto, voy a traer el pelo suelto, me digan lo que me digan. Voy a traer el pelo suelto, voy a traer el pelo suelto, voy a ser siempre como soy. Música 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 Música